Bueno, esto que está obviamente no es un video del vuelo real, es un avión de aerolíneas argentinas. La información oficial dice lo siguiente. El vuelo de aerolíneas 1133, proveniente de Madrid, y aterrizado en Ezeiza a las 4.30M con 271 pasajeros, 13 tripulantes, tuvo una turbulencia severa sobre el océano Atlántico a la altura de Brasil. Se solicitó al arribo servicio médico, 9 pasajeros tuvieron que ser atendidos, otros tres con diversos traumatismos aparentemente leves, trasladados al hospital de Ezeiza, para un control más exhaustivo. Esta es la información oficial al momento, o la información al momento. En un rato va a haber un comunicado. A ver, lo importante, de vuelta, no es estas imágenes, son imágenes ilustrativas, lo importante es que el avión aterrizó sin ningún problema, los pasajeros, aparentemente las heridas son heridas leves. ¿Vieron, se acuerdan hace un tiempo, ese famoso accidente de Air France? No lo voy a comparar con esto, pero quiero decirle el lugar, la zona. Es una zona donde suele haber turbulencias, en este caso una turbulencia severa. La turbulencia severa no la podés chequear con un radar, sino obviamente la tripulación se corre, evita cualquier zona de turbulencia cuando la tiene, te puede pasar. Pero me parece que está bueno entender, fíjate, turbulencia severa, el avión aterriza sin problemas en Ezeiza. Es muy seguro el avión y las tripulaciones en nuestro país tienen mucha preparación.